Oración Espiritual Oración Espíritu Santo, tú que más que nadie conoces la fortaleza de mi alma, te pido que atiendas a mi petición, que con tu poder hagas que me acerque a que esa persona sienta todas mis virtudes y caiga atraído frente a ellas. Te pido Dios Santo que doblegue su voluntad y que su deseo sea estar a mi lado. Amado Espíritu Santo, Dominador de las almas, te pido que vengas a mí. Te pido tu fervorosa ayuda para atender mi plegaria. Te pido que su amor no sea más indiferente sobre mí, que no me esquive, que siempre esté presto a hablar conmigo, que las energías conspiren solo a mi favor. Te pido que el hombre que amo venga a mí y que nuestra energía sea solo uno, que tu poder sea quien me una junto a ese hombre que tanto amo. Bríndame la energía necesaria para que esa persona me ame. Conoces nuestras almas y hoy es momento de que las juntes. Te prometo con mi corazón amarlo. ¿Qué? Siempre estará feliz junto a mí, que nunca habrá zozobra ni tristeza en su corazón, si de mí depende. Oye Espíritu Santo, te pido con gran fervor, tu amor y compañía. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.